Música Hola amiguitos como están Estamos en un nuevo video Pero en esta ocasión Ryan Roblox Con los amigos Me he caído Me he caído Me haces así Sana, sana colita de rana Sana, sana ¿Qué pasó? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces control? Así, mira ¿Con qué lo haces? Con control Con control ¡Leonera! ¡Con control! Con control No puedo hacerlo Con control Ahí está ¿Y por dónde subimos? Por acá, por acá Sigan bien amigos Yo me tomaré un atajo ¡Mira aquí! ¡Vamos! ¿Por dónde subimos? Aquí ha rotado, mira Sí, 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 sí ¡No, Timo! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que seguir subiendo! ¡Me quedo pelado de paso! Tengo que seguir subiendo ¡Espera, mora, ahí voy! ¡No! Aquí, aquí, aquí Tiene que bajar, mira Aquí ¡No, no, 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 no! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Hala, ya lo vi, lo vi! ¿Y de ahí salgas al lado? Este es un, mira Este me está siguiendo ¡No! 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 ¡Mira bien! ¡Tenías cabeza! ¡De acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Mira cómo estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Vamos! ¿Y de aquí a dónde saltaste? ¡Ahora hay que ir! ¡Cuidado! ¡Desde ahí! ¡Desde ahí donde están! ¡Salté aquí! ¡Ahora después! ¡Aquí, mira! ¡Ahí está! ¡Hay que ir con cuidado por aquí! ¡Con cuidado! ¡A ver si pueden, mora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Voy a seguir a mitad! ¡Timo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Avecho, Timura! ¡Avecho, Timura! ¡No! ¡No! ¡Que no te muevas! ¡Ya no, Timbo! ¡Timo, no se mueve! ¡Vamos allá, Chor! ¡¿Qué hace, Timbo?! ¡No! ¿Ya ves? ¡Ya no voy! ¡Timo es el culpable! ¡Ya no voy! ¡No voy a ir! ¡Ya me voy por aquí! ¡Ya no voy! ¡Timo está mal! ¡Mira! ¡Tenías transportado trampas! ¡Ahí estoy! ¡Vamos! ¡Mamás! ¡Ahí está! ¡Salté! ¡Mamá! 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 ¡No te caí! ¡Ahí está! ¡Mamá! 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 ¡Ay no voy a aquí! ¡Mamá! ¡Eres el mentira! ¡Mamá! 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 ¿Y ahora qué? ¿A dónde debo ir acá? ¡Salta ahí! ¡Mamá! ¡Sube! 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 ¡Salta el naranja! ¡Y ahora por la naranja! ¡Por el más largo! ¡Ahí! ¡Mamá! ¡Viense por aquí! ¡No voy a caer! ¡Mamá! ¡Tú puedes Mora! ¡Vamos! ¡No me lo creo! Disla hay para ti ¿Por qué dijo que me iba a caer? ¡Y no confió en mí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué les pasó? Es que no me la creo. No me la creo. No, no, no. ¿Por dónde debo ir? ¡Es un checkpoint! ¡Es un checkpoint! No hay que saltar esta cosa No, tonto, ¿qué? Aquí arriba Aquí, mira, aquí Estúpido, salta a la escalera Ahí debo saltar No, pero hay que hacerlo bien Mira, 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 mírame Se agarra con la E Con la E Pero vas a estar 20 años así Pero bueno, ¿cuánto quiere que damos? Salta y me caí Pero tienes que saltar y shiftear Ahora, salta y shiftear No tiene que saltar Tiene que ser como hizo Timo Para eso está Sí, 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 tiene que shiftear Gracias, Vita, eres el mejor Pero Timo, ¿cómo hiciste para agarrarte? Con la E Sí, con la E Ya estoy muerto Qué tramposo que sos Tilo, salta y pon shif Pero no quiero saltar Quiero agarrarme de la correa esa A ver Es verdad Yo ya estoy aquí Yo la hice Viste que se puede Es con la E Es con la E Es con la E Ese chico me botó Vamos Bueno, vamos Ya, pero espérenme Que estoy muerta Mira Es mora Es mora Ah, ya estoy Aquí he muerto Qué buen juego que es este Me encanta Mira, mira cómo es esto Mira, mira, mira Ya está Claro Yo hay que saltar por aquí Estoy subiendo Espérenme Ahí viene mora Vamos mora, tú puedes Vamos mora Mira mora Mira mora ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Para hacerlo también con la E Con la E, con la E Para tirarte No Pero no No, no se puede No, creo Pero me mora Pero me mora Sígueme, sígueme Por aquí Por aquí Te sigo, te sigo Vamos No hay niña Sí, sí, sí Sí, sí Mi lola Si yo llegué Mi lola Vamos, lo que pares Vamos, lo que pares Vamos Vamos Bien, manito Ahora No eres mala Ok, ok No, no, no ¿Qué pasó? Me caí No 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 Me he caído Pero ¿por qué saltan ahí? ¿Dónde salen? Yo pensaba que hay que agarrarse de aire acondicionado Por dos Sí, es verdad A ver si se puede Vamos Vamos Uno, sí se puede Sí, sí Hay que saltar la cabeza Sí, sí Hay que saltar la cabeza Me parece que se salta hacia allá Esa es la escalera Uno Por dos Sí, yo Me parece que se salta hacia allá Allá, allá, allá ¡Vamos! ¡Vale! Sí, es cierto Es imposible No llegué No se puede No, no se puede Debo ver otro lado No, no se puede Debo ver otro lado para saltar Qué buen juego Me encanta Lo voy a hacer a mi canal Mi canal Bebe Milo Al que no lo conozca Como si no fueras a conocerlo Está en la descripción Me parece que ya sé Que hacer wallride A ver Tulo, Tulo Mira, mira, mira Hay que correr por la pared ¿Cómo vas a correr por la pared? Pues corriendo Con el impulso Javier No, no Hay que subir Hay que subir aquí Mira Ahí está Casi llega Se puede Sí, se hace como es Sí, sí, sí A ver, a ver Vita, salta Hay que hacer Hay que hacer un salto doble Fíjate A ver, haz un salto doble Vita Haz un salto doble A ver A ver ¡Ahí sí! Mira, mira, mira ¡Woo! Ahí está, viste ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el salto doble? Salta varias veces Dale, varias veces ¡No! ¡Mola! ¡Molo! Vita Viste que se puede No, mira, mira ¡Me caigo! ¡No pude! ¡No! ¿Cómo que no pudiste, mora? ¡No, no pude! ¡Yo ya llegué! Más de dos veces ¡Ja, ja! Anda, el polvo Ahí está, mira ¡Mola! A ver A ver si puedo No, no está saliendo No, no está saliendo No, pero tiene que saltar ¡No! En el palito de acá Aquí, 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 aquí ¡Qué palito, espérate! ¡No estoy viendo aquí! ¡Ya sale aquí, no estoy viendo! ¡Qué fue el palito! ¡Por eso! ¡Mira aquí! ¡Aquí, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Uh, uh! ¡Bien! Tiene que saltar acá, acá, acá Siente blanquito Tiene que... Sí, sí, sí ¡Pero con impulso, mora! ¡Con impulso, mora! ¡Con impulso! ¡Es parkour! ¡No! ¡Toma! ¡Casi! ¡Casi! ¡Toma! ¡Bien, Timor! ¡Bien, Vita! ¡No te evita tanto! ¡Sí, para él, Vita! Es que está comiendo mucho Últimamente de que viniste aquí Está comiendo mucho ¡Está un poco gordita! ¿Pero qué tiene que ver eso? ¡Esto es difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡No hacia el aire! ¡Hacia un costado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira para abajo, muñeco! ¡Mira qué lindo! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Mira, mora, mora! ¡Así, así! ¡Wow! ¡Vamos, mora! ¡Tú puedes! ¡No oyes! ¡No! ¡Mira, mora! ¡Algo me dice que me voy a quedar acá! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Mira, muy lento! ¡Mira, muy lento! ¡Mira, muy lento! ¡Mira, mora! ¡Mora, te voy a explicar! ¡Mora, te voy a explicar, ¿ok? ¡Mora, mira! Tienes que saltar El primer salto, así, mira Encima y luego Arriba, así Arriba y ¡pam! ¡Vale, no te... ¿No ves? ¡Fíjate! ¡Mira, que cae! ¡No! ¡No! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Vamos! ¡Venga, mora! ¡Vámonos! ¡Ahora te empujo y te tiro! ¡No! ¡Vera, que hay un! ¡No! ¡Y ahora! ¡Así, así, mira! ¡Ven, ven! ¡Wow! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vale! ¿Dónde es, mora? Sí, 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 acá ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, mora! ¡Vamos, mora! ¡Bien, mora! ¡Wow! ¡Somos donde más! ¡Tú puedes, mora! ¡Ahora, dónde, dónde! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué hora es? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Uy, loco! ¡Así llego! ¡Ah, pero... ¡Vamos! ¡Ah, tengo que tomar impulso también! ¡Vale! ¡Sí, obviamente! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Al tacho de vacuna! ¡Me he caído! ¡Claro! ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Pero yo me la juego! ¡Por dos, faltan dos! ¡Aquí, mira! ¡Ah! ¡Por qué era! ¡Wow! ¡Pero cómo! ¡He llegado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Haga lo mismo! ¡Salten en la coserese! ¡Ah! ¡Vivelos! ¡Pero cómo es que sobreviven! ¡Yo muero! ¡Pero tienen que saltar bien! ¡Tienen que chequear! ¡Claro! ¡No! He subido con chequear y no, tampoco se puede ¡Saltar en la escalera, tonta! ¡Tienen que saltar en la cosa blanca que está ahí! ¡Ya sabemos! ¡En la segunda, en la derecha! ¡No en la izquierda! ¡Ah, vale, vale! ¡Tienen que saltar encima de la escalera! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pasito, dije! ¡Pasito, dije! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Mora! ¡Vamos! ¡Vamos, Mora! ¡Siento que va a perder! ¡No, no, no! ¡Viene, ahí viene! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a recibir a ti! ¡Mira! ¡No, por favor! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible eso! ¡Eso le va a apretar la E, Mora! ¡Eso le va a apretar la E, Lina! ¡Eso le va a apretar! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, Mora! ¡Mora! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y ahora aquí! ¡A dónde se tiene! ¡Ahora aquí, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Ah, aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡No, Milo! ¡Milo, yo aquí sí! ¡Milo, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡A ver, a ver! ¡Vuelve! ¡Aquí, atrás de ustedes! 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 ¡Todo es culpa de Timo! ¡Sí, es verdad! ¡Sí, porque siempre dices que me voy a caer y nunca me das positivismo! ¡No! ¡Tú tienes que luchar por tus sueños y tienes que... ¡No, no, no, no! ¡Dislay! ¡Tienes que ignorar las palabras que la gente te dice y luchar por tus sueños! ¡Dislay! 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 ¿Ahora cómo se sube esto? ¡Dislay! ¡Dislay! ¡Dislay, niña rata! Creo que en el siguiente episodio, ¿no? A ver... ¡Sí, sí, sí! Creo que sí, en el siguiente episodio. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Por haber estado aquí viendo el video! ¡Ya saben, una meta de likes! ¡No grites! ¡Una meta de likes para otro video! Para otro video de Roblox de 15.000 likes. ¡Bye, chicos! 1 1 1 2 1 2